bienvenidos a papá rico estamos a 20 de febrero de 2016 tenemos en pantalla varios gráficos uno de ellos es un gráfico de línea simple del dow jones de industriales gráfico semanal de un periodo de tres años y debajo de él tenemos la línea de avance y retroceso de las acciones que cotizan en nueva york también es un gráfico semanal un gráfico cumulativo acumulativo y también de un periodo de tres años y el objetivo de este vídeo es mostrar un evento bastante singular y poco frecuente es una divergencia alcista que se produce entre los dos gráficos podemos verlo por un doble suelo que hay en ambos gráficos vemos el doble suelo en el selectivo dow jones industriales y el doble suelo en la línea de avance y retroceso pero vemos que el segundo suelo en la línea avance y retroceso está muy por debajo que el segundo suelo en el selectivo qué quiere decir esto bien en la línea avance y retroceso están recogido todas las acciones que cotizan en el índice de nueva york en la bolsa de nueva york ahí tenemos acciones grandes pero muchas muchas una cantidad muchísimo mayor de acciones pequeñas mientras que en el selectivo del dow jones de industriales sólo tenemos exclusivamente tenemos acciones grandes como su propio nombre indica las del selectivo del dow jones de industriales los gráficos lo que nos dicen es que mientras que las acciones pequeñas siguen cayendo con este la línea avance y retroceso recordemos que recoge las acciones que marcan un mínimo absoluto o las que van marcando máximos absolutos mínimos máximos vemos que mientras que las acciones pequeñas siguen cayendo las del selectivo las grandes se resisten a seguir cayendo esta divergencia es una divergencia alcista y lo que nos dice es que el mercado se va a dar la vuelta al alza estamos a 20 de febrero de 2016 a ver si acierta papá rico hasta la próxima